Bien, muy bien chicos, nuevamente buenos días a todos los presentes. Vamos a iniciar entonces ahora sí nuestra clase, el tema de hoy, circunferencia. Voy a pedirle para iniciar la clase que la señorita Antonila haga la lectura del recuadro celeste. Muy bien. Fíjense que me están hablando de que siempre que tomamos una carretera podemos encontrarnos con señalizaciones, pero estas señalizaciones algunas tienen forma de circunferencia, otras tienen forma de triángulo, otras tienen forma de polígono. Hay diferentes formas, ¿no? Hay unas que son de carácter obligatorio, como las que tenemos en este momento, ¿no? Me están hablando de las que tiene el señal de tránsito que tiene forma de una circunferencia con un segmento oblicuo donde aparece un auto. Justo esta que está acá, donde me dice no circular, no circular con auto. Está prohibido por allí circular con el auto, es lo que me quiere decir. Bien, ahora vamos a que Ariana haga la lectura de circunferencia y de círculo. Este sí, está bien. Bueno, vamos a que debrisi. Hasta allí, Arianna, gracias. Fíjense que me están diciendo que la definición o lo que es la circunferencia y el círculo están ligados. Sin embargo, no son lo mismo. Cuidado con esto. Porque la circunferencia es una línea que describe al círculo. Pero el círculo es el espacio que ocupa. Bueno, entonces, cuando yo hablo de circunferencia, no puedo hablar de área. Yo puedo hablar de longitud de la circunferencia. Pero cuando hablo de círculo, yo sí ahí puedo hablar de área. Porque el círculo ocupa un espacio. Entonces hay una diferencia entre circunferencia y círculo. Sin embargo, ellos están relacionados, están ligados de tal manera que los mismos elementos que tiene la circunferencia, los vamos a encontrar en el círculo. ¿Y cuáles son estos elementos? El centro, el radio y el diámetro. El radio es un segmento de recta que parte desde el centro y llega a un punto cualquiera de la circunferencia. Y el diámetro es dos veces, escúchense bien, dos veces ese radio. Dentro de las líneas asociadas a la circunferencia conocemos lo que es la cuerda. Mire, una cuerda es un segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia, pero ojo, no pasa por el centro. La cuerda no pasa por el centro. ¿Ok? Porque como la cuerda une dos puntos de la circunferencia, si pasa por el centro, sería el diámetro entonces. Ya no hablamos de cuerda, sino de diámetro. ¿Sí? Por lo tanto, la cuerda no pasa por el centro de la circunferencia. Importante que recuerden eso. El diámetro, como lo dije en un principio, es dos veces el radio. El diámetro es una recta que une dos puntos de la circunferencia, pero que obligatoriamente pasa por el centro de la circunferencia. Por lo tanto, eso es el diámetro. El arco es una porción de la circunferencia. Recuerde que la circunferencia es la línea que describe, una línea curva, que va a describirnos el espacio que se encuentra dentro de ella, que es el círculo. Entonces, esa línea curva, si usted toma una porción de esa línea, lo estaríamos llamando arco. ¿Ok? Ese es un arco. Luego tenemos lo que es la flecha. La flecha no es más que un radio. La flecha es un radio. Parte del centro de la circunferencia y toca un punto de la línea que la describe. Una recta secante es una recta que pasa por la circunferencia y la corta en dos puntos. Y una recta tangente es una circunferencia que pasa por la parte externa a la circunferencia, pero la toca en un punto. Eso es, entonces, una recta tangente. Recuerda, me dice por acá, el perímetro del círculo es igual a la longitud de la circunferencia, entonces se cumple que la longitud de la circunferencia o del círculo será igual a dos veces pi por el radio. Recuerden esto, ¿sí? Porque en circunferencia uno habla de longitud de circunferencia, que será lo mismo en el círculo que su perímetro. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hablar sobre las propiedades fundamentales. Continuamos ahora con... ¿Quién sigue? Creo que Fiorella. Fiorella, sigue usted. Propiedades fundamentales, la 1 y la 2, por favor. ¿Ok? Ok, hasta allí Fiorella, muchas gracias. Fíjense lo que nos dice Fiorella, ¿no? Todo radio, o escúchese bien, es perpendicular a la recta tangente en su punto de tangencia. Es decir, que si yo trazo el radio de la circunferencia hasta el punto de tangencia, se formará un ángulo de 90 grados. A eso es a lo que se refiere, porque son perpendiculares. Y número 2, me dice, los segmentos tangentes trazados desde un punto exterior a una circunferencia son congruentes. Es decir, son iguales. Si del punto P parten dos tangentes, dos rectas tangentes, a una circunferencia, la distancia que hay desde P hasta A, es decir, desde el punto externo hasta el punto de tangencia, será igual desde P hasta B, es decir, desde el punto externo hasta el otro punto de tangencia. Esas distancias son iguales. Ahora tengo propiedades tres y cuatro. Gina, por favor, lea la tres y la cuatro. Ok. El tres me dice que todo es radio perpendicular a una cuerda. Supongo, bueno, lamentándolo mucho, en el libro nos han trazado el diámetro completo, ¿no? Pero observemos únicamente el radio, OB, el radio OB. Todo es radio perpendicular a una cuerda. Aquí tengo la cuerda, aquí tengo la cuerda, BQ. Si el radio es perpendicular a la cuerda, la biseca, es decir, la divide en dos partes iguales. A eso es a lo que se refiere con qué? La biseca. Y el número cuatro me dice, en una misma circunferencia o en circunferencias congruentes, se cumple que las cuerdas congruentes subtienen ángulos, arcos congruentes. Es decir, que si yo tengo la cuerda, AB, que tiene la misma medida que la cuerda CD, por lo tanto, el arco AB será igual al arco CD. Eso es lo que me quiere decir la cuarta propiedad. Quinta propiedad. Yo sé, por favor, lea la quinta propiedad. En toda circunferencia se cumple que los arcos comprendidos entre las cuerdas paralelas son congruentes. Fíjense que la cuerda AB y CD son paralelas. Por lo tanto, los arcos que describen, es decir, el arco AB y el arco CD, sus medidas también son iguales. ¿Ok? Porque las cuerdas son paralelas. Sigo con Yang. Yang, por favor, el teorema de Poncelet. Yang Rosales, ¿me escucha? Yang, te corresponde leer el teorema de Poncelet. Ah, ok. Tienes mal en la cámara y el audio. Ya, no hay problema. Entonces lo hará Alexa. Alexa, continúa tú entonces, por favor. Teorema de Poncelet. Muy bien. Entonces fíjense que tengo que tener un triángulo rectángulo y dentro de ese triángulo tiene que estar inscrito una circunferencia. De tal manera que, para que de verdad esté inscrito, cada uno de los lados del triángulo tienen que ser rectas tangentes de la circunferencia. Fíjense. La recta AC es tangente, tiene un punto de tangencia en la circunferencia. La recta AB también tiene un punto de tangencia. Y BC también tiene un punto de tangencia. Cuando eso sucede, entonces el ángulo está inscrito dentro del triángulo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en ese triángulo rectángulo, la suma de la medida de sus catetos, en este caso el cateto A más el cateto C, será igual a la medida de la hipotenusa, es decir, B, más el doble de la medida del radio de la circunferencia inscrita. O también usted lo puede decir que la suma de los catetos será igual a la hipotenusa más el diámetro de la circunferencia inscrita. ¿Por qué puedo decir el diámetro? Porque recuerde que el diámetro es el doble del radio. Por lo tanto, puedo decir que sería el diámetro. Vamos con el siguiente teorema, el perioma de Pitoc, que le corresponde a Celeste. Fíjense que ahora tengo es un cuadrilátero. ¿Qué está? Circunscrito a una circunferencia. Nuevamente se cumple lo mismo, ¿no? Los lados del cuadrilátero tienen que ser tangentes a la circunferencia y tener un punto de tangencia. De tal manera que la suma de las medidas de los lados opuestos es igual a la suma de las medidas de los otros dos lados opuestos. Es decir, M más N tiene que ser igual a A más B. Seguimos. Ahora vamos a hablar con los ángulos asociados a la circunferencia. Los primeros tres ángulos los va a leer Nicole. Adelante, Nicole. Ángulo central, ángulo inscrito y ángulo semi-inscrito. Bien, definitivamente Nicole no está en la clase. Las retiraremos. Y pasaremos entonces con Víctor Alexander Nieto. Víctor, por favor, haga la lectura de los tres ángulos asociados a la circunferencia. Los tres primeros solamente. Ángulo central. ¿Qué quiere decir el ángulo central? ¿Qué se cumple? Perfecto. Alfa es igual a beta. En el ángulo inscrito, ¿qué se cumple? ¿Qué se cumple? Tita. Entre dos. Muy bien. ¿Y el ángulo semi-inscrito? Muy bien, Víctor. Eso es todo, ¿no? O sea, si tengo un ángulo central, tengo que saber que el ángulo central es igual al arco que describe. ¿Listo? El ángulo inscrito, ese ángulo inscrito es igual a la mitad del arco que describe. Y el ángulo semi-inscrito también es la mitad del arco donde se encuentra el ángulo X. Voy con tres más. El ángulo es inscrito, el ángulo interior y el ángulo externo. Y estos le corresponden a Carlos. Carlos, por favor, para que hagas la lectura de estos tres. Ah, ¿verdad que Carlos no tiene micrófono? Ok. El ángulo es inscrito. Se cumple que el valor de ese ángulo es inscrito será igual a tita, pero tomen en cuenta quién es tita, ¿no? Todo el arco que va desde A hasta B, dividido entre dos. El ángulo interior. El ángulo interior se cumple que X. Fíjense que el ángulo interior usted lo va a conseguir de dos rectas secantes, ¿no? Que se cortan ellas entre sí en un punto común. Por lo tanto, vamos a tener dos arcos. El arco tita y el arco beta. X es la semisuma de tita y beta. Luego tenemos el ángulo externo, pero en el ángulo externo tenemos varios casos. Veamos el primer caso. En el primer caso tenemos dos rectas secantes, que parten del mismo vértice, pero son dos rectas secantes porque cortan a la circunferencia en dos puntos diferentes cada uno. En este caso, ese ángulo externo será igual a la semidiferencia de los arcos que describe. En el segundo caso, usted tiene un ángulo exterior que está formado por una recta tangente y una recta secante, recta tangente, recta secante. En este caso, X, es decir, el ángulo externo, será igual también a la semidiferencia de los arcos que describe. Y en el tercer caso, donde podemos encontrar el ángulo exterior formado por dos rectas tangentes. será igual a la semidiferencia también de los arcos que describe. Entonces, estos son los casos que tenemos de lo que son los ángulos externos. Repito, ángulo externo formado por dos rectas secantes. Ángulo externo formado por una recta secante y una recta tangente. Y el ángulo externo formado por dos rectas tangentes. Luego tenemos los cuadriláteros inscritos. Veamos qué es un cuadrilátero inscrito. Dice, es aquel cuadrilátero cuyos vértices pertenecen a una misma circunferencia. Es decir, que el cuadrilátero está construido con vértices que pertenecen a una circunferencia. En otras palabras, el cuadrilátero está dentro de la circunferencia. Pero cada uno de sus vértices es un punto de la circunferencia. Pues no es que yo tenga una circunferencia y adentro de la circunferencia yo tengo un cuadrilátero de esta manera. Este cuadrilátero no está inscrito en la circunferencia. ¿Por qué no está inscrito? Porque es que sus vértices no forman parte de la circunferencia. Forma parte del círculo, pero no de la circunferencia. Y estamos hablando del cuadrilátero inscrito. Es decir, que tiene que estar inscrito en la circunferencia. Sus vértices tienen que formar parte de la circunferencia. Tienen que pertenecer a la circunferencia. En el ejemplo que me trae el libro, el vértice A, B, C y D, pertenecen a la circunferencia. Por lo tanto, el cuadrilátero A, B, C, D es un cuadrilátero inscrito. Observación. En todo cuadrilátero inscrito, los ángulos interiores opuestos son suplementarios. Es decir, la suma de los dos ángulos opuestos me tiene que dar 180 grados. ¿Ven? A eso es a lo que se refiere con suplementarios. Que tienen que sumar 180 grados. Y en todo cuadrilátero inscrito, sus diagonales, ojo, sus diagonales, determinan con los lados opuestos ángulos de igual medida. Es decir, que si trazo las diagonales, tita y alfa, perdón, tita y beta son iguales. Bueno, ya lo que tenemos aquí son simplemente ejemplos. Ok. Como ya tenemos toda la teoría, vamos a comenzar a resolver ahora sí los ejercicios del libro de actividades que se encuentran en la página 112. 112. Libro de actividades, página 112. 12, por favor. Por favor. Por favor. Aquí estamos en la página 112. Tenemos el tema nuevamente de circunferencias. Como siempre, nuestro libro de actividades nos trae un pequeño resumen de todo lo que hemos visto en el libro de Aria. Acá podemos observar que en una circunferencia, si usted tiene el radio y es perpendicular a una recta tangente, el ángulo que se forma es de 90 grados. Si usted tiene una cuerda, escuche bien si tiene una cuerda, y traza un radio perpendicular a esa cuerda, recuerde que biseca a la cuerda. Es decir, la divide en dos partes iguales. Luego, dentro de los ángulos externos a la circunferencia, formado por dos rectas tangentes, como el caso que se está mostrando en este momento en pantalla, sabemos entonces que las distancias de esas rectas tangentes, desde el punto donde se forman, hasta donde tocan a la circunferencia, que es el punto de tangencia, esas rectas tangentes son iguales. Del teorema de Ponceles recordemos que en un triángulo rectángulo, si hay una circunferencia inscrita dentro del triángulo rectángulo, la suma de los catetos será igual a la suma de la hipotenusa con el diámetro de la circunferencia. Y el teorema de Pitoc, donde tenemos un cuadrilátero, y dentro de él también tenemos una circunferencia que está inscrita, se cumple que la suma de los lados opuestos son iguales. Ese es el resumen que tenemos acá de todo el tema de circunferencia. Entonces vamos a resolver nuestro primer ejercicio. Dicen, en el gráfico mostrado O es centro y T es punto de tangencia. Calcula el valor de X. En este primer ejercicio yo tengo que utilizar esta figura que me están dando de resumen. ¿Por qué? Porque me están diciendo que el radio es perpendicular al punto de tangencia T. ¿Y qué sucede cuando el radio es perpendicular al punto de la recta tangente? Se dice que el ángulo que se forma es de 90 grados. Por lo tanto, 5X más 25 grados tiene que ser un ángulo de 90 grados. Escribimos eso por acá. 5X más 25 grados será igual a 90 grados. Por lo tanto, 5X será igual a, pasamos el 25 a restar, me quedaría que 5X es igual a 65. 65 grados. Y por último diremos que X es igual a, pasamos el 5 a dividir a 65 y me sale 13. Y ahí rápidamente entonces encontramos el valor de X. Y ahí rápidamente entonces encontramos el valor de X. Rápidamente resuelvo el ejercicio número 2. Me dice, en la figura mostrada A y B son puntos de tangencia. Calcular el valor de 2X. Miren. Ahí usted tiene un ángulo exterior. Uno de los casos de los ángulos exteriores. Cuando se forma con dos rectas tangentes. Por teorema sabemos que la distancia que hay desde el punto P hasta el punto A es igual a la distancia que hay desde el punto P hasta B. En otras palabras, les estoy queriendo decir que 2X más 7 tiene que ser igual a 2X más 14. Porque estas dos rectas, estas distancias son iguales. Le colocamos eso por acá. Digo entonces que 3X más 7 será igual a 2X más 14. Bueno y ahora como una simple ecuación lineal agrupamos las X a un lado y las cantidades hacia el otro lado. Diré entonces que 3X menos 2X. Entonces estoy agrupando las X del lado izquierdo. Como 2X estaba positivo, lo paso al lado izquierdo a restar. Del lado derecho voy a dejar los números que serían 14. Y 7 que está del lado izquierdo positivo, lo paso al derecho como negativo. 14 menos 7. 3X menos 2X me daría X. Y 14 menos 7 me sale X. Por lo tanto el valor de X es 7. Pero a mí me están pidiendo el valor de 2 veces X. Entonces tendría que decir que 2X será igual a 2 veces 7. 2 por 7. Por lo tanto 2X será igual a 14. Y con eso termina nuestro ejercicio.